Bienvenidos a nuestro canal del Animar Cuba. Hoy vamos a hablarles sobre Yarra Soma, en este pequeño pedazo. Es una pequeña ciudad citada al sur del río Gambia, en una inclusividad importante donde la carretera principal desde a oeste del sur cruza la autopista Transgambia. Sí, señores, Transgambia. En este momento me encuentro en el centro Yarra Soma Health Center, o pequeño hospital de Yarra Soma, en el cual han trabajado más de 10 años los médicos cubanos. Ahí pueden ver pediatría, las matas de mango aquí es como que muy normal, muy natural. Y la otra zona viene siendo emergencias, o bueno, que ustedes podrán ver. Aquí estoy yo caminando con tremendo perro calor, más de 40 grados en el día de hoy, 15 de noviembre del 2021, y voy desplazándome, que ya terminé de trabajar, hacia mi casa. Ahí ustedes pueden ver, es un lugar bastante desértico, esta es la parte de atrás del hospital, donde por aquí comienza pediatría. Puedes ir al Walls, Pediatrics Wall, y por allá la zona de emergencia. Seguimos caminando hasta, que voy acercándome a la zona de mi trabajo. Miren ahí a las gambianas, con su traje típico, muy tradicional. Ella termina de dar a luz, y ya se va para la casa. Miren las personas, el bebé. Yo le digo bebé a los niños grandecitos, pero bueno. Miren a la muchacha en la parte de atrás, cargando a su bebé, al más chiquitico. Es normal, natural, utilizar una sábana, como cargador. Pero si es un jamón, es un jamón. Hoy te hice dos huevos, uno para ti, y uno para ti. Y miren, ellas vienen, descansan debajo de la mata de man, y no es mentira. Las dos perras de la casa, no comen huevo hervido. Si fueran en Cuba, los perros se comían todo, hasta rudo se los comen. Entonces estas que vienen aquí en Gambia, no comen huevo. No les da la ganada de comer huevo. Y ahí está la Rosa, tirada en la arena. La arena, no, eso es tierra. Descansa. Hola, muy buenas tardes para todos. Estoy realizando este video hoy 15 de noviembre. Y hice una parte en el trabajo, estoy haciendo otra aquí. Y bueno, deseaba saludarlos por este medio. Ustedes saben que yo con los videos normales soy como que un poco pésima. Y me dije, déjame levantarme. Aunque sea un momento. Para enseñarles cómo es la situación por aquí, por la casa, después del trabajo. Es un lugar súper tranquilo. Voy a ver si puedo hacerle un pequeño videíto. Porque estoy sintiendo que están como que cocinando en la parte de ahí atrás. Video para ti. Estoy haciendo videos para ti. Salam Alejo. ¿Qué estás haciendo? Estás cocando. ¿Qué estás cocando? ¿En YouTube? No, no, no. Voy a lo agregar en YouTube. ¿Esto es Nima? ¿O qué te voy a hacer? No, 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 no. ¿Qué es esto? Ah, es un video de agua. No, no, no. ¿Qué estás cocando? Miren cómo está ese fogón. Otra. Agua, dame hola. Hola para Cuba. Pueden ver, ahí están cocinando okra. Es como una base de pescado en salsa picante. A mí no me gusta. A mí, yo me muero por el Bernachín. Yo me muero por el Bernachín, que es lo que me gusta a mí. Pues, aquí me tiro yo, a sentarme un rato debajo de la mata de mango. Y es para que ustedes vean lo rico que se vive aquí, de forma muy natural. Mira, canalla. Mira por donde andan los mangos. La mata ya se está llenando de florecitas. Y dentro de poco estaremos tumbando mango aquí, con los palos o a través de las piedras. Esto es para que ustedes vean. Un día sencillo, alejado de la capital. En el centro del país, pero una vida muy, muy, muy pacífica. Bueno, como siempre les digo, saludos para todas las personas que se van suscribiendo en nuestro canal. Bendiciones. Gracias por entrar a nuestra vida con ideas positivas o ideas negativas, pero eso es algo normal. Estoy muy contenta. Yo siempre lo digo de que me siento favorecida y bendecida por estar aquí en este país. Por conocer nuevas personas, nuevas culturas, religiones, etnias. Las experiencias que vamos tomando en este país nos van enseñando cómo es la vida en diferentes puntos. Y que no todo es perfecto. Y ustedes pudieron ver, la cocina de ella es ese fogoncito que ustedes vieron. Y es así, normal. Es muy sencillo. Ellas carecen de un fogón azulejeado, carecen de un fogón con... Un fogón azulejeado, no. Una cocina azulejeada. Carecen del agua para fregar allí. Ellas tienen que venir a esta parte de aquí atrás. Después que cocinan, que almuerzan aquí. En este lugar donde estoy. Se sientan alrededor de la mata de mango. Almuerzan en este pedazo. Y luego van y frían todas las cosas ahí. Ese es el fregadero, el lavamanos. El lavatín de ellas. Eso es todo. Lo único que tienen. Y abastecen estas casitas que pueden ver allá atrás. Todas esas casas son familias. O amistades o personas que vienen a rentarse. Pero la mayor parte de las personas que viven ahí son familias. De esta en la que yo vivo. Y ellas cocinan para todas. Miren la Rosy por allá haciendo hueco. No puede estar tranquila. Ella no puede estar tranquila, señores. No es normal. Y entonces nada. Es una vida muy natural. Muy sencilla. Libre de odios. Libre de las boberías. Esa en la que en algunos momentos nos metemos por el ego. Por el yoísmo. Y son felices. Lo que vale aquí para ellos es la felicidad. El amor. La tranquilidad. Son bendecidos. Bendecidos con ese amor tan tierno. Tan tranquilo. Viven en familia. No se alejan de la familia. Más bien, viven con la familia. Aunque vivan en diferentes partes. Y es algo muy lindo de reconocer. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Este es uno de los fogoncitos que utilizan para hacer la talla. Y estos son los asientos. ¿Ya ves? Besos de bloques. Me despido, ¿no? Sin antes decirte suscríbete, comparte, únete a esta gran familia. Uff, cantidad de bichos extraños. Y nos vemos pronto aquí en Larimar. Chao, chao. Ya había terminado mi video, pero me dije. No puedo irme sin dejarle el veneno. Lorenzo. Dentro de poco voy a tener mango. Eso es. Muere tú de un infarto, canalla. No, no, no. Muere tú de un infarto o no, porque después me lo van a quitar en el febo. Eso es para que tú veas. Que mira. Donde existe el amor, la paz y la tranquilidad no puede existir. Ni puede caber el odio. Cuídate mucho.